lo que tiene que ver con la actualidad nacional, fundamentalmente a través de uno de los sitios de noticias más importantes del país. Vamos a continuar el recorrido, nos vamos a ir ahora a la localidad, ni más ni menos, de Colón, porque tenemos allí la posibilidad de dialogar con gente de la Escuela Técnica Nº 1, estamos hablando de la Escuela Dr. Herminio Juan Quirós de Colón, donde se fabrican elementos con productos reciclados. Ahí vemos algunos en pantalla, entonces queremos indagar un poquito sobre esta cuestión, cómo se hacen, cómo es el proyecto. Está con nosotros en contacto Nicolás Lascano, jefe del taller, y Leonardo Bilzón, profesor de este establecimiento educativo de la localidad de Colón, a quienes los saludo. Buen día, Mauricio Jacob, de Canal 6, de Entre Ríos TV, de aquí de Crespo. ¿Cómo les va, comandan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por el tiempo. Bueno, coméntenos en qué contexto se da este proyecto para que los chicos comiencen a trabajar con productos reciclados. ¿Cómo nace, cómo surge y cómo se va incorporando a lo que tiene que ver con los estudiantes? Bueno, esto es una idea que yo vi en una técnica del sur, no recuerdo bien si Bariloche o alguna de esas localidades, que se fabricaban estufas solidarias, pero con ladrillos. Esas eran con una estructura de hierro y con ladrillos. Yo me encantó el proyecto para replicarlo en la escuela, y bueno, le comenté a Nico, que es el jefe de taller, y empezamos a hacerlo en el vierno, como nosotros tenemos, porque nosotros trabajamos con materiales que por ahí la gente dona o que en empresas metalúrgicas nos dan, que sobran para ello y nosotros los reutilizamos. Sería más la palabra que reciclar. Claro, 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 claro. Estaba viendo que llegaron a hacer una silla postural, puede ser, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Para que la gente entienda también, y a qué entidad fue entregada. Bueno, nosotros como escuela técnica trabajamos para la sociedad también, ¿verdad? Aparte de preparar a los chicos, de formar técnicos, formar personas, buenas personas acá en la escuela, trabajamos para que los chicos sientan ese compromiso con la sociedad. Entonces, le damos servicio, si bien la escuela tiene producido escolar, nosotros aparte colaboramos con las instituciones, aquellas que lo requieran, en este caso, bueno, con Leonardo, con Cáritas, y si no, con Rayo de Luz, que es una escuela especial de acá de Colón, a la cual le donamos una silla postural para uno de los chiquitos que solicitaban, había salido una solicitada de una silla para un nene que tenía cierta discapacidad. Entonces, bueno, nos metimos en esa movida. Ya hace un par de años atrás, venimos con la gente del Consejo de Educación, con la gente de INSA Quiroz, de la DTP, de la Oración Técnico Profesional, que nos apoyan mucho en esto, y bueno, empezamos a capacitarnos en la construcción de este tipo de dispositivos, y bueno, de esas capacitaciones salen estos proyectos, que nosotros después los hacemos eco acá en la zona nuestra. También, si ustedes ven ahí en las imágenes, hay unos bancos que se hicieron, inclusivos que se llamaban para el área de discapacidad de la municipalidad, que son bancos para una persona con silla de ruedas y dos personas a los costados sentadas. Entonces, esos bancos que armamos acá son puestos en la plaza, en el parque, en todos lados. Y créanme que cuando los chicos ven que sus trabajos son colocados o son usados por alguien, es muy llenador, es muy enriquecedor para el alma y para la persona misma, ¿verdad? Y para nosotros como escuela también. Hablaste de capacitaciones, ¿eso corre por iniciativa propia, por idea de ustedes, de meterse en estos temas, o bueno, ha hablado también por la escuela, van en conjunto con un proyecto de la comunidad educativa? ¿Cómo es el tema de estar capacitándose para luego realizar estos elementos que ustedes están mencionando? Y es un poco de todo lo que dice usted, porque acá es como que el Consejo de Educación o el INET en la Nación tira la idea, nos da las herramientas, nos brinda la posibilidad del arranque, y bueno, y después nosotros nos vamos perfeccionando, porque nosotros con los profes trabajamos en conjunto, ¿no es cierto? Todo esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces cada profe dice, mira Nicolás, tenemos que hacer esto, esto, bueno, yo salgo, busco las cosas, los asito a los profes, trato que no les falte nada, y después llamamos a los especialistas, si hacemos una silla postural, llamamos al kinesiólogo de la criatura que va a recibir la silla postural, para no hacer nada dentro de nuestro conocimiento. Entonces buscamos capacitarnos, buscamos el asesoramiento del que sabe, para que nos explique, no, mira, pon esto acá, esto allá, entonces con la gente especializada nosotros sacamos esa idea y la volcamos a los trabajos que estamos haciendo. Es un método de trabajo que, por ahí, creemos que es correcto para no largarnos en algo que no conocemos. Tenemos que hacer de corazón muchas cosas, pero que quizás por ahí, por no saber del tema, podemos hacer algo mal. Entonces preferimos capacitarnos o buscarle la vuelta. Inclusive tenemos alumnos en ciertas épocas, en un par de años atrás, ahora este año no se dio, pero en el año pasado vinieron alumnos integrados, un centro terapéutico de Colón, quien fue ahí, quien recibió la silla postural ahora, el solar de Colón recibió la silla postural nuestra, que le donamos. Bueno, ese centro terapéutico, le pedimos que, en contraprestación del tema de la silla, que por ahí ha arreglado algunas cosas, puedan traernos a nosotros una profe de lengua de señas, por ejemplo, y nos pueda capacitar. Entonces, cuando vienen chicos integrados, hipoacústicos, sordomudos, nosotros no estamos tan alejados de la realidad de eso. Podemos entenderlo, podemos integrarnos un poco más. La idea es esa, tratar de hacer trabajos mancomunados entre las instituciones para poder, qué sé yo, crecer un poco más, siempre tratar de estar en crecimiento constante. Claro, 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 sí, 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 totalmente. Hablaban, bueno, de la integración, de lo importante que es, va a dar una vueltita más dentro de esta tuerca para que los elementos que hacemos nosotros sirvan para la comunidad y también para las personas que por allí tienen ciertas dificultades. Tengo entendido que llegaron a hacer o están haciendo sillas de ruedas para basque adaptado, ¿puede ser? ¿Esto es así? Sí, hace dos años hicimos dos sillas de ruedas para basque adaptado. Se construyeron acá en una movida de estas delineadas como te contaba recién, se hizo una capacitación, fue un profe de acá de Colón, a una escuela de la provincia, se capacitaron en el tema de la construcción de las sillas de ruedas para basque. Yo me entrevisté con la gente de la selección argentina de basque adaptado, ahí en Concepción del Uruguay, saqué las medidas, vi más o menos cómo eran las prestaciones, qué es lo que tenía que tener, y bueno, con los profes nos pusimos a laburar desde eso. Bueno, hay un profe que se encarga del diseño, y los guerreros como Leo, como José, como Pablo, como todos ellos colaboran, todos aportan su granito de arena, porque vos ponés a pensar una silla de ruedas, tiene parte de tornería, entonces labura el profe de tornería. Tiene parte de soldadura, labura Leo como herrero, labura José como herrero, labura Pablo como herrero. Tiene parte de carpintería porque tiene los apoyabrazos. Tiene parte de postura, le pedimos a la escuela técnica número 2, con quien compartimos el edificio, nos haga la parte de postura, de cuero, de asiento, de almohadón. Entonces, entre todos, logramos hacer un producto final elaborado, digamos, ley que le sirva a alguien. Bien, bien. Bueno, están atravesando el año del centenario de la entidad de allí de Colón, están organizando, están allí en agenda algunas actividades aluxivas, digo, siempre para recalcar, resaltar esto del siglo de vida. Sí, sí, se están organizando distintos eventos, sea deportivos, cursos, todo para festejar nuestros 100 años, ¿no es cierto? ¿Cuándo se viene la, hay ya confirmación de un próximo evento respecto a esto o no? Sí, se están dando, hay una agenda que está, bueno, en el municipio local porque es de encargado de interés cultural acá en la ciudad nuestra, los 100 años de nuestra escuela. Bueno, se hacen distintos eventos, por ejemplo, bueno, nuestro fundador, el doctor Herminio Juan Quiroz, de quien lleva el nombre de la escuela, está la, como fue la Escuela de Arte y Oficios, ¿verdad? Está el primer evento, fue allá por febrero, en el mausoleo del señor Quiroz, bueno, hicimos el primer evento, después se están haciendo correcaminadas, bicicleteadas, ahora hay un encuentro, un encuentro de motoquero, y todo siempre en alusión a los 100 años de la escuela. Se descubre una piedra fundamental, se va a hacer una galería de rectores, y el broche de oro es allá el 24 de octubre, perdón, el 28 de octubre, para hacer el acto acá, el acto formal, por llamarlo de alguna forma, acá en la escuela, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que, bueno, estamos muy alegres, porque pertenece a esta institución, que bueno, que tiene ya 100 años, y qué sé yo, siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Nosotros somos personas que pasamos por acá, las instituciones quedan, las personas pasan, ¿verdad? Entonces tratamos de aportar lo mejor de nosotros, para que la institución siempre siga siendo la técnica número uno de Colón. Es cierto, es cierto. Y pensaba, mientras vos hablabas, lo mencionaste también hoy, el tema de lo gratificante que es para el estudiante, para el alumno, bueno, para ustedes, docentes, el hecho de trabajar en un proyecto, darle forma, y que ese proyecto luego sea empleado, utilizado en un espacio público, o por una persona que está siendo atendido en una escuela de educación integral. Digo, lo gratificante que es crear algo, generar algo que después se le da una utilidad sumamente valiosa. Por supuesto, eso es una herramienta que nos ayuda a incentivar más al alumno. Porque, como decía él, yo puedo enseñarles a soldar, a usar la moladora en cualquier hierro que nos sirva, pero ahora si ellos hacen un banco, una estufa, lo que sea, están haciendo dos cosas, o sea, haciendo una función social, y aparte aprendiendo el oficio, que es lo que nosotros tratamos de hacer, y también formar personas, como decía el jefe taller, para que después vean reflejada lo que hicieron, realmente sirve, y está ayudando a otras personas. Claro, claro, claro. Nosotros, la escuela participa en distintos proyectos, o sea, hay mucha gente que nos busca para eso, ¿no es cierto? O sea, le gusta la calidad del trabajo, qué sé yo, cómo decirlo, al estar en la sociedad, nosotros, comprometidos con la sociedad, nos requieren mucho las instituciones, entonces, por ejemplo, acá hay un hogar de incapacitados mentales adultos, nos pidió una eleva a personas, bueno, se está diseñando una eleva a personas, la gente de los talleres protegidos de Alcádiz de Colón, nos pidió que les reparemos unos contenedores de aceite, porque ellos reciban aceite, ya estamos haciendo los contenedores de aceite, la gente del hospital nos pidió biombos, hace unos meses atrás, le hacemos los biombos, nosotros tratamos de ser lo más serviciales que podemos con la comunidad, por ahí, nos recorta un poco, el tema, como yo creo que no somos ajenos a la realidad de nuestro país, o la realidad de la provincia, nos recorta un poco el tema de los gastos, nosotros no nos vivimos del aire, perdón por mencionarlo así, necesitamos que nos sigan apoyando desde la parte estatal, con los insumos, con la maquinaria, con la energía eléctrica, ojalá nunca se corte eso, porque ese es nuestro motor de búsqueda, nuestro motor de trabajo, para todo lo que estamos haciendo nosotros ahora, a las entidades públicas, obviamente que no les podemos cobrar, pero le pedimos por favor que nos colaboren con el material, acá a dos cuadras de una escuela pública, estamos reparando con Leo, con prácticas personalizantes, se le reparan los juegos, los de sub y baja, los toboganes, hace un par de años atrás, hicimos un mangrullo para un jardín, un jardín municipal, bueno, todas esas cosas que vamos haciendo, solicitamos que nos demos materiales, y de esa manera, cuando es material, nosotros lo aplicamos y lo trabajamos, la idea es poder seguir manteniendo la rueda, ¿verdad? Que no se pare. Sí, 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 totalmente. Leo, Nico, gracias por el tiempo, felicitaciones por el laburo que están llevando adelante, felicitaciones a los chicos, a la institución, feliz siglo de vida, les mando un abrazo grande desde aquí, de Crespo, y gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, y ojalá pueda servir de incentivo para las otras escuelas técnicas también, para que sea replicado, ¿verdad? Yo creo que todos los técnicos tenemos en el corazoncito eso de querer colaborar. Muchas gracias.